¡Escuela Colombia! ¡Educación de calidad que se ve! Hoy en Escuela Colombia conoceremos cómo se forman los baristas, que están innovando en la preparación de deliciosas tazas de café y de paso, demostrando por qué vale la pena apostarle a la educación técnica y tecnológica. Estaremos en el municipio de Tame, donde cuatro etnias indígenas desarrollan un proyecto etnoeducativo pionero, que busca incluir su cosmogonía y sus tradiciones en la educación que reciben sus niños. También viajaremos a Palmira, donde un rector se destaca por promover ambientes sanos de convivencia y por investigar las causas que llevan a algunos estudiantes a pensar en el suicidio, lo que le ha permitido identificarlas a tiempo y salvar vidas. Y en nuestro tema de la semana hablaremos de cómo y por qué se está trabajando en la construcción de una política pública de educación superior que responda a los retos del país para las próximas décadas. Bienvenidos a Escuela Colombia, educación de calidad que se ve. Los baristas son los encargados de preparar ricas y novedosas bebidas a base de café. Hasta hace poco, Colombia, siendo un país de cultura y tradición cafetera, no tenía programas para la preparación de baristas. Pero ya existen. Fuimos a conocer el programa técnico de formación de baristas que ofrece el SENA en Bogotá, donde se forman verdaderos especialistas en la elaboración de cafés de alta calidad, trabajando de la mano con caficultores colombianos, para que este producto insignia siga siendo reconocido a nivel mundial y también contribuya al desarrollo del sector agrícola. Esta historia es un ejemplo de la calidad de los programas técnicos y tecnológicos que ofrece el país. Cuando la educación es pertinente, genera prosperidad. Veamos. Un barista es el profesional en la preparación de bebidas basadas en café expreso. Un barista es el último eslabón en la cadena productiva del café. Aparte de eso, debe conocer todos los procesos de beneficio, producción, comercialización, tostión, catación, enfocándolos todos hacia la preparación de un producto de alta calidad. Entonces, de acuerdo a este programa, hemos diseñado una estructura en la cual nuestros aprendices van a tener mayores herramientas y mejores posibilidades para llegar a un sector productivo con muchas más habilidades y muchos más conocimientos en el tema del café colombiano y en el tema del barismo colombiano. El laboratorio que nosotros tenemos de la Escuela Nacional de la Calidad del Café es uno de los sueños que se ha realizado y que se han logrado con mucho esfuerzo a través del SENA y ha permitido que muchos caficultores logren conocer un poco más su producto agrícola, en este caso hablando del café. Para nosotros los caficultores, trabajar con los baristas nos trae muchos beneficios porque acá en Colombia producimos el mejor café del mundo, pero nos tomamos un café de muy baja calidad, ¿por qué? Porque no sabemos preparar nuestro café y si nosotros aprendemos a preparar una buena taza de café, entonces nosotros los caficultores vamos a tratar mejor nuestro café. Básicamente se nos incrementa la venta de nuestro café allá en el campo, entonces de hecho que el barismo nos favorece, pero estupendamente. Las ventajas que tiene el barista colombiano respecto a los demás baristas de otras partes del mundo es la cercanía que tiene con los cultivos, porque a dos horas de Bogotá ya se encuentran cultivos, porque en la zona norte, en la zona sur, por todas las partes tenemos cultivos, dada la ubicación geográfica que tiene nuestro país. Nosotros hemos crecido con cafetales toda la vida y eso nos ha llevado a que tengamos un paso más adelante en el conocimiento de la planta, desde su cultivo hasta el procesamiento final en una buena preparación de café. Bienvenidos a Lobby Café, este es un ambiente que está adecuado para prácticas, para precisamente los aprendices del SENA, para que ellos hagan su etapa productiva y para que también ejerzan sus servicios en su etapa lectiva. Fui seleccionado como el mejor barista de acá del SENA, del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos, y gracias a esto pude tener esta oportunidad de estar acá, en este ambiente, apoyando las prácticas de los aprendices. Bueno, yo con esta habilidad que adquirí, pienso viajar mucho, sobre todo a los países nórdicos, a Europa, que es en donde realmente tiene mucha influencia el barismo, es la tercera profesión más apetecida. Yo pienso montar mi propia tienda de café, pienso también llamar clientes, que ellos vengan a mi negocio precisamente por eso, por la calidad de servicio y por la calidad de bebidas que yo ofrezco. El barismo ha sido una profesión que lleva ya bastantes años, pero aquí en Colombia apenas estamos empezando a reconocerlo como tal. Nosotros somos un país caficultor, pero en realidad no sabemos de preparación ni de materias primas. Entonces la gente ya ha empezado a encontrarse con que el barismo es una profesión. Es muy apetecida, precisamente porque es rentable y adicional, pues es un tema apasionante, es un tema que no es monótono, sino día a día uno puede crecer más. No es como se estudian cinco años y ya, sino esto es de toda una vida. Entre el martes y el viernes de esta semana que termina, se llevó a cabo en Bogotá el Encuentro de Coordinadores de Calidad, evento que reunió 85 coordinadores en representación de las entidades territoriales certificadas. La importancia de este evento reviste en que realmente sentimos que se posiciona la política nacional de calidad en los territorios. Esto nos permite el intercambio de experiencias. Uno de los objetivos del encuentro fue socializar los documentos y los resultados de los proyectos del Ministerio de Educación que apuntan al mejoramiento de la calidad de la educación. Las proyecciones y las metas que se tienen desde el Gobierno Nacional en materia de educación se han cumplido en la mayor parte. Programas importantes como Todos Aprender muestra que se cumple con la meta de llegar a la mayor parte de la población de preescolar y educación primaria. El Plan Nacional de Lectura y Escritura, el tema de formación docente. Entonces, un balance positivo para el Gobierno y, por supuesto, para nosotros las entidades certificadas, los departamentos. En los dos últimos días del evento, los coordinadores de calidad asistieron al lanzamiento oficial del Instituto de Educación en Derechos Humanos que se hizo en el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio de Bogotá. En la institución educativa Pies Descalzos de Barranquilla se hizo el lanzamiento oficial de la octava versión del Concurso Nacional de Cuento, certamen organizado por el Ministerio de Educación Nacional y patrocinado por RCN, que este año le rendirá homenaje al escritor oriundo de esta ciudad, Álvaro Cepeda Zamudio. Uno de los problemas grandísimos que tenemos hoy día es que los chicos no quieren leer y el Concurso Nacional es una excelente oportunidad para incentivar el trabajo de la producción escritora. Desde ya estudiantes y docentes de todo el país pueden inscribir sus cuentos en el portal educativo Colombia Aprende www.colombiaaprende.edu.com slash concurso de cuento Es muy bueno para nosotros los niños porque nos ayuda a mejorar como el vocabulario y a crecer más en la lectura. En el lanzamiento de este importante concurso, que desde 2007 ha contado con la participación de 216 mil cuentos inscritos, estuvieron ganadores de años anteriores como Cristian Rodríguez. Esto le da a los niños, les hace creer que uno puede llegar, que lo que uno escribe puede llegar a ser escuchado. Estoy muy contento que el gobierno nacional se le interese por esta parte, porque la educación es el futuro de todo país. El Concurso Nacional de Cuento hace parte del Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento, impulsado por el gobierno nacional. Que las comunidades indígenas, afrodescendientes, raizales, palenqueras y rom del país puedan tener la educación que consideran fundamental para preservar su cultura y tradiciones es algo vital que el Ministerio de Educación fomenta y apoya a través de su programa de etnoeducación. Por eso ahora en los currículos escolares de todos estos grupos étnicos se incluye la enseñanza de su cultura y tradiciones para que sea una educación pertinente y la diversidad de la que todos nos sentimos orgullosos se mantenga y fortalezca. Nos vamos a Tame, en el departamento de Arauca, donde hay una institución educativa indígena que tiene estudiantes de cuatro etnias diferentes y que viene trabajando junto con el Ministerio de Educación un interesante programa etnoeducativo. Lo que se está haciendo hasta el momento, bueno, del año 2012-2013, es la construcción del modelo educativo comunitario indígena propio e intercultural está en construcción de los cuatro pueblos, el pueblo Jitnu, Macaguán, Betoy y Sicuani del departamento de Arauca. Ese modelo educativo consiste que está estructurado de acuerdo al pensamiento rector que es la cosmogonía y los componentes gruesos del plan de vida. Ese diseño pues ha sido con participación de la mayoría de las comunidades, de la mayoría de los representantes de las comunidades. No se ha hecho actividad donde no haya una autoridad y ellos son los que han ido trazando la ruta de estos modelos pedagógicos, ¿no? con el interés de que sean pertinentes a sus usos y costumbres, a su cultura, a sus necesidades. El apoyo del Ministerio de Educación ha sido incondicional porque desde el año 2012 el Ministerio ha tenido presencia acá en estos lugares, nos ha asesorado. Tomamos algo de la parte occidental pero hacemos énfasis en las partes propias. Este enfoque, digamos, de la educación pertinente en el CEIM-Betoy se ve engrandecida bajo un proyecto educativo comunitario para cada una de las etnias. Es decir, contamos con cuatro proyectos educativos comunitarios y cuatro diseños de modelos educativos en las etnias, o de las etnias Hidno, Betoy, Sikwani y Macaguami. Por la identidad propia. Yo soy indígena, Sikwani, estudiante de la institución educativa indígena, Guaibo Betoy, Pejanía Yatinacuá, espacio propicio para el aprendizaje significativo, se llama eso, ¿no? Pejanía Yatinacuá. Con el propósito de que el muchacho, de que el niño indígena tenga un aprendizaje significativo, de manera que pueda aprender matemáticas, sumar, restar, multiplicar y desarrollar todas esas problemáticas de matemáticas a partir de la realidad que vive en su territorio. ¿Sí? Allí puede aplicar el conocimiento matemático, físico, químico. Tenemos ese compromiso profundo de seguir impulsando, de seguir impulsando esa tarea bonita de que nuestros estudiantes, niños y niñas, se enamoren más, se enamoren más de lo que somos nosotros, el ser indígena. La educación superior se ha convertido en uno de los temas más importantes de la agenda pública en Colombia. Por eso, desde el 2012, el Ministerio de Educación lidera un diálogo nacional para construir una política pública de educación superior que responda a los retos de bienestar social y desarrollo económico del país y donde todos los sectores estén representados. Es un proceso histórico que va más allá de formular una ley y que busca entregar herramientas concretas a todos los actores educativos para transformar la educación superior. Conozcamos qué piensan algunos de los miembros del Consejo Nacional de Educación Superior que lidera este importante proceso. El CESU es el Consejo Nacional de Educación Superior. Es el máximo organismo asesor en materia de política de educación superior que tiene el gobierno nacional, de acuerdo con la Ley 30 de 1992. El CESU tiene la tarea principalísima de liderar la construcción de la política pública en educación superior, es decir, recoger las múltiples voces de todos aquellos actores sociales del sector académico, del sector empresarial, del gobierno nacional, de la ciudadanía en general, de los gobiernos territoriales para consolidar un documento de política pública que sea la expresión viva de aquella expectativa y visión de futuro que el país tiene en su conjunto con relación a la educación superior de calidad que necesitamos y queremos todos los colombianos. Están representados los principales actores que tienen que ver con la educación. Está Colciencias, el IFEX, está CONACES, está el Centro de Acreditación de Programas, el CNA, están las universidades públicas, las universidades privadas, los profesores, los alumnos y la academia. Todas esas personas tienen como función dar las directrices y políticas de nuestra educación superior. Uno parte del hecho de que es un CESU independiente del gobierno nacional, no es un CESU, o sea, fuimos electos por elección de los consejeros superiores de las universidades públicas, que ellos fueron electos popularmente dentro de sus universidades, entonces ahí parte un tema del reconocimiento de las personas que estábamos ahí sentadas. Estamos en un ejercicio muy interesante diseñando la política de educación para los próximos 20 años donde vamos a trabajar 12 temas fundamentales resaltando todos los aspectos de cultura, todos los aspectos de ciencia, tecnología, de pertinencia y regionalización de la educación. Son los factores que nos van a permitir tener una educación de éxito y que le den a nuestros colombianos la formación que requieren y que se merecen. Si no se hace o no se piensa una política pensada en un país realmente con unas calidades de vida, primeramente, pues no seguiremos, digamos, construyendo personas bajo la misma arista que es gente para trabajar y no gente para desarrollar un país. Colombia necesita una política de educación superior, eso es incuestionable. ¿Y por qué? Porque la educación es la base de una sociedad. Si queremos tener un país nuevo, si queremos tener una sociedad diferente, una sociedad más equitativa, necesariamente debe apoyarse en educación. Sería ilógico hablar de una nueva sociedad que el país necesita, una nueva sociedad, repito, que sea incluyente, que sea más participativa, donde mucha gente tenga la opción de tener ascenso social, pues necesariamente se requiere hablar de educación. Convalidar para contribuir. Si tienes un título de pregrado, maestría o doctorado de una institución de educación superior extranjera y quieres convalidarlo en Colombia, debes cumplir con los siguientes requisitos. Formato de solicitud que puedes descargar en la página del Ministerio de Educación. Fotocopia del diploma del título a convalidar, legalizado o apostillado. Original o copia del certificado de calificaciones o del plan de estudios del programa cursado, también legalizado o apostillado. Fotocopia del documento de identidad. Recibo de consignación del Banco BBVA por los siguientes valores. Para pregrado, 451,500 pesos. Y para posgrado, 513,100 pesos. Si el diploma, los certificados de calificaciones o los planes de estudio están en otro idioma, debes traducirlos por profesionales reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Para convalidar maestrías o doctorado, se recomienda adjuntar también una copia de la tesis. Presenta todos estos documentos en la Unidad de Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, calle 43, número 5714, en Bogotá. Este proceso te abrirá muchas oportunidades y también permitirá que contribuyas al desarrollo del país. Convalida tus conocimientos ahora. Entre el 8 y el 10 de abril próximo se llevará a cabo en Bogotá la Feria Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, en la cual participarán 49 grupos de investigación de instituciones educativas de todo el país y ocho delegaciones internacionales. También se hará el lanzamiento oficial del programa Ondas 2014, con el cual Colciencias pretende apoyar a un número cercano a los 700,000 niños investigadores de todo el país. Además, el Ministerio de Educación Nacional promoverá la realización de ferias municipales regionales y nacionales de ciencia, tecnología e innovación, para lo cual se lanzará una convocatoria en este mismo evento. Según la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren un millón de personas por suicidio, de las cuales 250.000 están entre jóvenes y adolescentes menores de 25 años. Ante este preocupante panorama, Harvey Candelo, rector de un colegio público en la ciudad de Palmira, se ha dado la tarea de desarrollar una importante investigación para tratar de prevenir problemas de convivencia en las aulas y comportamientos que puedan llevar a este fenómeno. Harvey Candelo es un directivo comprometido, trabajador, que busca fomentar una convivencia sana entre sus estudiantes y alejarlos de la problemática social que los rodea. Conozcamos a este rector que sueña con ayudar a salvar vidas. Buenos días, ¿cómo están? Siéntate con todo. ¿Has pensado en suicidarte? Sí. ¿De qué manera? Pues, cuando pasó el problema, a mis papás les dije a ellos que yo quería salir corriendo y que un carro me cogiera para que ya todo acabara y ellos dejaran de estar matándose a la cabeza por mí. Bueno, lo que vamos a hacer es realizarte una remisión con uno de los profesionales del equipo de apoyo. Inicialmente te voy a remitir a psicología. Uno no llega al psicólogo, como muchos dicen, porque esté loco. Nosotros llegamos al psicólogo porque hay situaciones de la vida en la cual se nos ha complejizado, no encontramos salidas y el mejor profesional para brindarnos la ayuda es un psicólogo. Cuando llego como rector a la institución educativa, encuentro una serie de problemáticas de orden social en la cual los jóvenes se encontraban inmersos y una de ellas era principalmente la contextualización referida a intentos de suicidio y de acción suicida. En el lapso de un mes se nos presentaron 15 intentos de suicidio en jóvenes más o menos promedio entre los 8 y los 15 años de edad distribuidos entre mis tres sedes. Eso me llamó mucho la atención. Fue así como me presenté a la Universidad del Cauca con el proyecto de investigación sobre suicidio en jóvenes escolares para realizar un doctorado en ciencias de la educación. La institución ha implementado el programa de la didáctica no parametral, la cual consiste en que desde la primera semana de inicio del año escolar, los docentes a través de una serie de actividades de dinámicas van detectando problemáticas sociales de contextualización de nuestros jóvenes. Van haciendo un seguimiento a través del observador del estudiante y paulatinamente en la medida en que notan cambios comportamentales, cambios actitudinales, van haciendo un seguimiento preciso y reportan a los jóvenes y afortunadamente hemos logrado canalizar muchos de los casos que sobrevenían con ideación suicida. A Daniela, mi amiga, que la quiero mucho y que le deseo lo mejor del mundo. En esta semana nosotros estamos realizando la semana no parametral, donde hacemos lúdica, nos conocemos. Estas clases son para romper el hielo, mejor dicho, porque ellos vienen muy prevenidos, vienen con miedos, entonces los profesores así los conocemos y entre todos nos conocemos y funciona mejor el año escolar. A raíz de esto hemos implementado una campaña en la cual trabajamos con un equipo interdisciplinario e interinstitucional, donde estoy contando con el apoyo de la Comisaría de Familia, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Alcaldía, de la Comisaría de Familia y la Secretaría de Educación. Agradeciendo la presencia de ustedes en el día de hoy, básicamente quiero exponerles un caso que me tiene bastante preocupado. Es el caso de un estudiante de seis años, grado segundo, que ha denotado procesos de ideación suicida. Y realizamos reuniones de acuerdo al tipo de casos que se nos vayan presentando para darle una salida más de orden interinstitucional y donde hayan otras miradas, para no quedarnos únicamente en el proceso de atención de la EPS. El trabajo del licenciado Candelo es un trabajo hermoso y es un trabajo que ha logrado muchos avances. Los maestros juegan un papel importantísimo en esto porque muchos de los adolescentes ven al maestro como su confidente, entonces ellos también nos colaboran mucho en esto y hemos logrado grandísimas cosas. Y el trabajo que el licenciado está haciendo es espectacular, es de admirar. Es importante que un educador conozca esta problemática del flagelo de suicidios desde el salón de clase porque en la medida en que él lo pueda detectar a tiempo, nosotros podemos evitar de que el estudiante pase del pensamiento suicida al intento de suicidio o Dios no lo quiera al proceso de suicidio consumado. Adicional a ello, porque esto nos está permitiendo conocer que a través de ese proceso de ideación suicida se encuentran otro tipo de conflictos de orden social como maltrato intrafamiliar, como problemas de abuso sexual que en muchos de los casos los jóvenes no comentan y simplemente buscan la salida a través del proceso de intento de suicidio. Estamos salvando vidas porque estamos frenando el flagelo porque los jóvenes en el momento en que manifiestan que tienen un proceso de ideación suicida están recibiendo la ayuda oportuna para que aprendan a resolver sus situaciones. Adicional a ello, que permite establecer de que estamos en una profesión que es, podría decirlo atrevidamente, una de las mejores profesiones del mundo porque estamos formando niños que desde temprana edad pueden contribuir mucho a la sociedad cuando aprenden a resolver sus conflictos sociales. Volver a posicionar el café como un producto generador de desarrollo y trabajo para el país como se logra a través del programa técnico de barismo acompañar proyectos etnoeducativos como el que se implementa en TAMEN, Arauca y apoyar iniciativas como la del rector Harvey Candelo un estudioso de los problemas de nuestros estudiantes son esfuerzos que demuestran por qué una educación pertinente y de calidad no solo se construye con las acciones del Ministerio de Educación sino también con el compromiso de todos los colombianos. No olviden escucharnos este viernes a las 3 y 30 por Señal Radio Colombia y nosotros nos vemos el próximo sábado a las 6 de la tarde en Señal Institucional con otra Escuela Colombia Educación de Calidad que se ve. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!